Buenas, doctor. Llegó la señora donde el doctor. Doctor, buenas, es que vengo por los exámenes, los resultados de los exámenes de mi hijo, porque es que él no puede venir, porque es un hombre que está siempre muy ocupado, porque es... Hay un tipo... Mire, el esperito en derecho, el esperito en abogacía, el esperito en jurídica. Sí, señora. Qué coincidencia, ¿no? Porque lo que él tiene es peritonitis, sí. Así, enojado, el tipo le dice... ¡Oigas, don Cachaquiano! ¡Esta es la última vez que vengo a cobrar el arriendo! Menos mal, menos mal, porque estaba bien canzoncito usted, hola. Por eso andamos con esa canción que está sonando por ahí, que es un vallenato, ¿no? ¡Ay, yo te pago cuando le paguen, si es que le pagan al que me debe a mí! La cadena de la deuda se llama ese vallenato, sí. ¡Ay, yo te pago cuando le paguen, si es que le pagan al que me debe a mí! Le decía la mamá a la hija que estaba en época de casarse, le decía... Sabes una cosa, Carolina, tu novio me cae tan mal, me parece un tipo tan asqueroso, tan repulsivo tu novio con el que te vas a casar, que voy a ser con mucho gusto, voy a ser su suegra, con mucho gusto. Llegó Pablo Remalas. Las historias de Pablo Remalas. Pablo Remalas llegó así y dijo... Buenas tardes, ¿este es el Club de Pesimistas Crónicos? Sí, señor, este es el Club de Pesimistas Crónicos, pero creo que vamos a durar muy poquito porque nos van a echar por no pagar el arriendo, o de pronto un incendio, o un terremoto que suceda, o algo pasará. Mire, además con la pandemia eso ya vamos a morir muy temprano, si es que no nos cae primero un meteorito, ese que habla la profecía. Mejor dicho, sabe que si quiere no se apunte, porque esto es... Bienvenido al Club de los Pesimistas Crónicos, bienvenido, bienvenido. Lo tenían como la persona encargada de hacer la descarga en la silla eléctrica a un condenado, ¿no? El verdugo se llama, ¿no? Porque yo decía antes el matarife, y alguien acertadamente me corrigió ahí en el chat, me dijo, no, no digas matarife, tienes que decir verdugo, el verdugo. Bueno, pues el verdugo estaba... El verdugo era Tanainas, ¿no? El verdugo era Tanainas. Entonces el condenado a la silla eléctrica está sentado ahí, y entonces le dice el verdugo Tanainas, Señor, usted ha sido condenado a la silla eléctrica. Yo soy el... Yo soy el encargado de bajar el switch, de electrocutarlo. Pero también se me ha dicho, por favor, que le conceda el último deseo. ¿Cuál es su último deseo? Y dice ahí el condenado, dice, sí, me quisiera fumar un cigarrillo. Ay, mire, no fume, que eso es... Después le da ronquera en la garganta. Eso es malo. Mire que mañana amanecerá fónico. Es que vino la esposa corriendo donde el marido y le dijo, Ramiro, Ramiro, Ramiro. Ramiro, es que mi mamá se rodó por la escalera y casi se mata. Y dice el esposo, ay, esa costumbre de su mamá de dejar las cosas a medio hacer. Casi, 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 casi. La profesora está parada en la puerta y entonces están llegando los niños. El primero que llega es Rumualdo. ¡Rumualdo! ¿Se puede saber usted por qué llega hasta esta hora? Pues hola, pues hola. Yo me levanté temprano, como todos los días, para venir a la escuela. Pero cuando yo me levanté, como, como mi em, mi hermano siempre es el que me está en el carro de él. Porque él tiene un carro, una camioneta. Esa mañana fuimos a ver la camioneta, pero la camioneta estaba corrompida. Aña, no servía. Entonces mi hermano fue al establo donde estaban los caballos y cogió un caballo. Y nos vinimos para la escuela en caballo. Cuando vinimos para la escuela, a caballo le dio un ataque en el corazón y cayó morido en la calle. Y entonces nos tocó venir a pie y por eso llegué hasta ahorita. Muy reforzado ese cuento, jovencito. Eche para adentro. Ahorita hablamos. Juanita, ¿qué son estas horas de llegar? Profesora, profesora, lo que pasa es que mi mami, que es la que siempre me trae al colegio. Yo me levanté temprano, como todos los días. Ella me trae siempre en su automóvil. Pero esta mañana, por alguna causa, el automóvil no estaba sirviendo, señorita. Estaba como varado, como la batería gastada ahí. Entonces, fuimos y buscamos un caballo en el establo. Nos subimos al caballo y nos venimos en caballo para la escuela. Cuando veníamos a mitad de camino, al caballo le dio un ataque al corazón y cayó muerto ahí en la vía. Entonces, a mi mamá y a mí nos tocó venirnos a pie, por eso llegué hasta ahorita. Muy reforzadito. Muy reforzado el cuento. Muy mal. Eche para adentro. Ahorita hablamos. Batato, ¿usted por qué llegó hasta esta hora? Querida profesora, linda profesora. Quiero contarle que mi papi es el que siempre me trae para el colegio. Pero esta mañana, como él siempre me trae en la moto, la Harley. La Harley, por algún motivo, circunstancia, estaba dañada. Y entonces, como no pudiéramos venirnos en la moto en la Harley, nos fuimos hasta el establo. Y sacamos uno de los caballos que tiene mi papi, que es un papi genial. Y entonces, nos vinimos en el caballo, chiquiri, 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 chiquiri. Pero a mitad de carretera, al caballo le di un ataque al corazón y cayó morío. Y quedó en la vía. Y entonces, a mi papi y a mí nos tocó venirnos a la escuela caminando. Por eso llegué tarde, por eso llegué hasta ahorita. Muy mal. Muy mal. Eche para adentro. Cuentico tan reforzado. Ahorita hablamos. ¡Ay, no! Pero miren quién llegó. ¡Llegó Benito! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No me vaya a salir usted como me han salido todos los alumnos que han llegado tarde hasta este momento, Benito! ¡Ay, no! Que es que resulta que lo traía la mamá o lo traía el papá o un hermano, un familiar que tenía dañado el carro, que tenía la moto, que tenían dañado todo. Y que entonces fueron hasta el establo y buscaron un caballo y se pidieron chiquilín, chiquilín, chiquilín. Y que a mitad de carretera al caballo le dio un ataque al corazón y cayó muerto y que por eso llegaron hasta esta hora. ¡No me vaya a salir con el mismo cuento, Benito! ¡Ajá, ven acá, ven acá, ven acá! Espérate, ¿tú crees que yo voy a ser igual que los demás? Que sacan esas disculpas tan tontas que el caballito y la cosa esa y todo... ¡No, no, 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 señorita! Lo que pasa es que ellos levantaron tarde y traen esas disculpas todas tontas, pero la verdad no. ¡No! Yo me levanté temprano como todos los días. Yo agarré mi bicicleta solito como todos los días. Yo venía por el camino tranquilo como todos los días, pero ven acá. Con ese reguero de caballos, ¿quién iba a llegar temprano? Llega tarde. Puro cadáver de caballos por la carretera, llegué tarde. ¡Ajá! Yo no soy igual a esos pelados. Eso no es pelados, pelados que no. En clase de química, dice el profesor, muy bien, señores, queridos alumnos, hoy vamos a estudiar los gases nobles. Y Benito dice, no, no, profesor, profesor. Está bien que la monarquía también se tire pedos, pero tener que estudiárselos y tampoco, ¿no? Yo no quiero saber de esos gases nobles. No, 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 no. Está acostado en la cama el muchacho y de pronto escucha una voz que dice... ¡Ajá! ¿Fumaste marihuana, no? ¡Uy! No, papá, te lo juro que yo no estoy fumando marihuana. ¡Idiota, no soy tu papá, soy tu perro! ¡Uy, Firulais, qué susto me pegaste! ¡Firu, Firu, no me haga eso, Firu, Firu! Está bromista el Firu, Firulais. ¡Gracias! ¡Firu, Firu, Firu, Firu! ¡Firu, Firu, Firu! ¡Gracias! ¡Firu, Firu, Firu! ¡Firu! Gracias.